Es un mensaje para todos los que se andan pasando de verga Pura gente de señal gamba Pura gente de señal gamba R8, de regreso Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Arribamos sin temor pues venimos del infierno Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Arribamos sin temor pues venimos del infierno Terror de los malandros así son conocidos Grupo alto impacto que no se dan por vencidos Grupo inteligencia de la policía estatal Son los que la rifan y el pueblo al patrullar Limpiando el estado de toda la delincuencia Pues a los malandros ellos no tienen paciencia Patrullando de civil y también de pixelado Con gorritas negras pero bien camuflajeados Andamos albergazo con piernera y fusil En la pierna la vereta y en la espalda el galil Entrenados y capacitados son de los mejores El mejor grupo estatal los más chingones Los más chingones tumbando muchas bandas Narcotraficantes extranjeras nacionales Las más importantes 14 integrantes sin miedo a morir Muy bien entrenados pa' topar y combatir Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Arribamos sin temor pues venimos del infierno Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Arribamos sin temor pues venimos del infierno Traemos en el grupo dos mujeres muy valientes Se la rifan pa'l trabajo siempre andan bien pendientes También con el flaquito muy chingón pa' manejar Es el dueño del volante al salir a patrullar Es el abogado con tácticas militares Es un vato aferrado contra todos sus rivales La cañada chaparrita peligrosa en terreno Entrenada pa' topones entrenada en el infierno La güerita la flaquita con estilos ortodoxos Es un grupo muy temido porque son muy peligrosos El malandro muy chingón es para camuflajearse Investigando desapercibido siempre al infiltrarse El ser camuflajeado con sus lentes pendientazos Siempre anda el tiro para ore los vergasos Charly muy chingón pa' pegar los chingadasos Sin retiración cuando le mete sus putazos Chaparrito bien verga para las investigaciones Siempre damos con el punto las intervenciones Es el japonés bélico pa' trabajar Somos el equipo más chingón pa' reventar Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Vivamos sin temor pues venimos del infierno Grupo especial de delitos alto impacto Somos el terror de los malandros en el acto 14 integrantes a la orden del gobierno Vivamos sin temor pues venimos del infierno Es el zombi Especial dedicación Para el grupo especial de delitos alto impacto De la policía estatal de Puebla Es un grupo integrado por antigüedades Puro loco Sin miedo a morir El flaco El abogado La cañada La güerita flaca El malandro El fer El charly El chaparrito Y el japonés Y para el jefe del equipo Es el más chingón Hijo de Obun Que tiene pacto con el muerto de Anubis Es su clave papá Jalando todo el tiempo con nosotros Por eso es el más chingón Porque es bien rifado El jefe Una gente del señor Gamboa A la verga A la verga perros A la verga putos A la verga putos